A veces la alegría de volver a ver a un ser querido no es fácil de describir, así que mejor veámoslo juntos. Ahora más de estos momentos. Ay dios mío, dios mío. Así no se puso conmigo, ¿no? Estoy celoso. Sí, yo la conozco yo. Sí, seguro, sí, yo la conozco a usted. ¡No! No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 Para cerrar, una familia vuelve a reunirse. Unos tenían tres años sin verse, otros hasta 11 años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son historias de emigrantes.